METAL Watchmen es una de las dos bandas que ha grabado apertura para Tiempos Violentos este año De hecho la canción está en sus dos versiones, como había contado Iván a principios de marzo cuando estrenamos la apertura Como van a mostrar que está la versión del programa, Tiempos Violentos Pero está también la versión original que es Holy Grail, ¿no? No, Adrenaline 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 Iván, Emanuel, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Todo bien? Buenas noches, gente No, Walter Heides, el nuevo disco, lo están presentando el fin de semana que viene De hecho cuando terminemos la nota vamos a regalar cuatro pases con derecho al CD también ¿Qué creen? Recién me decías que crecieron Yo te preguntaba si crecieron en convocatoria, me dijiste que están más viejos también Con respecto al primer disco, ¿no? Yo creo que se maduró mucho a nivel musical, ¿no? Más que nada porque el primer disco era mucho más festivo que este En este tratamos de bajar un poco más a la tierra y ver cuál era la dirección que queríamos tomar Y este disco creo que más, mucho más meditado es la dirección que queremos tomar Mucho más, con cosas árabes y un flujo en otro lado Sí, bueno, en varias canciones, ¿no? Tienen esa influencia de música oriental árabe Eso fue a alguien, se le ocurrió, hagámoslo Fue medio espontáneo, igual Lo que tuvo por ahí este disco También habíamos llevado mucho tiempo de preparación Llevo como tres años Porque habíamos grabado una primera versión del disco Y como te da similitud con el disco debut Prefirimos dar una vuelta de rosca, a ver qué pasaba Y en el medio empezaron a pasar cosas a nivel convivencia Que se vieron reflejados en el cambio musical del disco Se empezó a experimentar un poco más en el estudio Se sacaron algunos temas Se pusieron otros nuevos Y se modificaron los que ya estaban Y, bueno, a raíz de nada Toda esa experiencia que se fue ganando en el estudio Y toda esa experimentación es como que empezó a cambiar el rumbo Entonces quisimos grabar el disco de vuelta Tomarnos nuestro tiempo A ver hacia dónde vamos Y ahí empezaron a pintar, bueno, los arreglos arabescos Mucho también por influencia de Iván Cuando empezó a grabar las líneas vocales de vuelta Y, bueno, en algunos temas nuevos ya se empezó a encarar con eso A ver, darle un toque más percusivo Personal Y a ver a dónde llegamos Lo que tiene bueno este disco por ahí es que Tiene un poco Refleja un poco ese espíritu de cambio, ¿no? Con Hugo el domingo pasado comentábamos, ¿no? Que debatimos mucho por mail Y una de las cosas sobre las que hablábamos Era de la característica de varias bandas argentinas Que tratan de reflejar su pasión por determinado artista Y por ahí se influencian demasiado En el caso de ustedes Lo de Whitesnake Más que nada por el lado de tu voz, me parece a mí Creo que musicalmente no está tan cerca No es tan identificable Eso Digo, imagino que al músico argentino Le debe encantar Parecerse a su ídolo Por llamarlo de alguna manera Y seguramente eso debe tener beneficios Por el lado de que Que es más Claro, más reconocible la música de ustedes Pero debe tener la contra de Hacer que sea más difícil tener una personalidad, ¿no? Sí, también Pero la cuestión justamente Creo que en este disco Lo que traté de hacer Más que nada es cambiar el timbre un poco también Y bueno Y empecé a experimentar Para que aparezca mi verdadero yo, ¿no? Y bueno Yo creo que algo de eso salió, ¿no? Y más que nada En el hecho de Practicar y practicar y practicar Sobre las canciones Y tratar de De buscar una línea melódica Y tirar diez melodías por canción O sea Porque Eso creo que te da mucho más ¿Cómo se llama? Practica training Y te da Y queda La canción al final Queda con todo lo que a vos te gustaba que quedara O sea Y no vas tirando cualquier cosa Por lo general ¿Te quedaste Digamos, ahora que pasaron tres años Ya hace que salió el disco anterior? Un poquito más, cuatro Cuatro Bueno, cuatro ¿Te quedaste como con alguna espina? Como diciendo ¿Podría haber hecho algo más personal? Del primero sí O sea El primero cuando salió Creo que lo primero que entendí Es que, bueno Que era Que era como un Como un vicio que me había sacado encima Entonces quise tratar de explotar otro Otro punto mío, ¿no? Además que es lindo tratar Como músico Tratar de buscar otras 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 vertientes Otras cosas Con la máquina que uno tiene, ¿no? Es llamativo Porque, digamos Vos ya hace bastante Que venís tocando Tenés Cantás en Jericó también En donde no te pareces En nada Ni a Weissnick Ni a Watchmen O sea, es como que Parecería ahora por lo que decís Es como que Ese fue el disco en donde Quisiste hacer tu homenaje Por decirlo de alguna manera No sé Venía muy influenciado capaz Entonces después con el tiempo Fui como Como tratando de buscar Otro ámbito Y además O sea, con la música Que estamos Armando también Es como que no iba Esa identidad Era como que había que buscar algo Una puerta nueva para abrir Y bueno Creo que este disco Se logró eso También creo que En la Argentina Hacer cualquier cosa Siempre es mucho más difícil Con la música también Sí Y de alguna forma Ustedes fueron Un poco Los que Primero Volvieron a tocar Hard Rock en la Argentina Que me parece que ahora Están apareciendo Por ahí Algunos otros grupos Incluso Algunos otros artistas No sé Como Bertoncelli Que armó su grupo Bertoncelli Para también Despuntar el vicio Hard Rockero Que ya no está tan mal visto Como hace Un tiempo Hace algunos años Y eso se refleja también En el hecho de que Han vendido un montón De entradas Para el concierto El fin de semana que viene La verdad que estamos Muy contentos Que más que nada Es una sorpresa Porque uno Hace todo con Con mucho cariño Y que De repente Estaba casi sold out Del show del sábado Es buenísimo Muy bueno Con respecto a lo de Hard Rock Que decías Sí Igual A nosotros siempre nos gustó El estilo Y Sí Probablemente Ya creo La primera vez Habíamos venido acá Habíamos charlado más o menos De lo mismo Así que Había un prejuicio En épocas anteriores Y hoy en día Por ahí Como está todo Mucho más globalizado Y También se acerca Mucha gente joven Digamos De hecho pasa En el Hard Rock en general Se acerca Mucha gente joven Que está como Más al tanto De la data De hace 20 años atrás Por internet Que se suma Con bueno Con el público Que por ahí Nos viene a ver A los shows en general Que es público De más de 40 años Que vivieron El Hard Rock En la época de auge Que lo vieron Desde la nostalgia Tal vez Y bueno Y gente joven Que se va sumando Que ya no tiene Tanto prejuicio Puede escuchar No sé Megadeth Con Dock Sin ningún problema Y bueno Eso es lo que Estamos aprovechando Por ahí Esta cosa Medio generacional Que se da Gracias a internet Que está todo Más cerca Y después Tenía algo pendiente Con respecto A las influencias Que decía En un principio Digamos Si nos ha recado Muchos comentarios Con respecto A las comparaciones Y eso Y hoy en día Al escuchar Este disco terminado Y al ver Digamos Como va saliendo Todo Es como que Por ahí me di cuenta Como que la gente A veces tiene Una necesidad De tener un patrón Comparativo Pero Nosotros no inventamos Nada Siempre tenés que Tener una influencia Para poder Educarte con algo Con algo del estilo Y bueno Después está en cada uno Cada uno ve lo que quiere ver Creo que es así Este Y nada Como que con este disco Estamos tratando De buscar un poco Unir esa cosa nostálgica Del hard rock clásico Con algo un poco más Propio Hasta bueno Experimental Experimental Bueno A ver que sale Escuchamos una canción Se llama Now Are To Hide Del segundo disco De Watchmen Sí Iván o Manuel ¿Cuál prefieren escuchar? Podríamos escuchar Adrenalin Que es la versión La versión en inglés De tiempo de él ¿Te parece? Dale, dale Hacemos esta canción De Watchmen El track número 4 Del disco Now Are To Hide Que están presentando El próximo fin de semana El sábado En el Roxy Live En un rato regalamos Cuatro entradas Con un Bono Para que tengan el disco Ahí en la puerta ¿El disco ya se consigue? ¿Ya está a la venta? ¿O recién ahí? El 29 El 28 Lo vamos a entregar Como ese lanzamiento Es el lanzamiento Se va a vender ahí también Calculo Se va a vender ahí No Hay un pack Con la entrada mismo Yo tengo el disco Ah, casi Igual sí Igual sí Vamos a tener un puesto de venta Para que lo quiera conseguir Si quieren comprar uno más Pero después a partir de mi trío Va a estar disponible De las demás desqueridas Adrenalin Watchmen En tiempos de él ¡Suscríbete al canal! 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 Adrenalin Se llama Esta canción Es ¿Tiempos violentos en inglés? O ¿Tiempos violentos es Adrenalin en castellano? Me acuerdo que habíamos hablado Con Iván Y bueno Supongo yo que la historia es esa Que Tiempos violentos Es Adrenalin en castellano Y ya tenían la canción Estaban haciendo la canción No, en realidad Teníamos la canción Y cuando surgió el ofrecimiento Tratamos de hacer Una adaptación de la letra No una adaptación de la letra Hicimos una letra nueva De hecho Y para nosotros Fue como un experimento Porque nunca habíamos Hecho un tema en español Hasta ese entonces Así que Fue bastante copada La experiencia Estuvo buena Sí, de eso también quería hablar Ahora que Iván fue Fue al baño Ahora cuando vuelva Se lo preguntamos ¿No? Pero Yo prestaba atención A la melodía Que me parece diferente ¿No? Al tener que Meter tiempos violentos ¿Sí? Sí, estamos Al estar por ahí Como condicionados Con el tema Del estribillo Es como que tratamos De buscar una vueltita ¿Viste? Al Iván Yo no canté nada Pero Claro, ¿no? Como un firulete Así un poco De yeite Nada Porque primero El tema de castellano Para nosotros Es medio duro Al oído Porque estamos Acostumbrados No solamente A componer en inglés Y no a escuchar bandas En inglés Todo el tiempo Bueno, yo igual Escucho en castellano Pero tenemos Como el oído Ya acostumbrado a eso Entonces Se trató de cambiar Un poco la La dicción Haciéndolo un poquito Más americanizado Desde que Bueno, hoy yo justo Se lo comentaba a Hugo ¿No? Que es una cuestión personal Pero a mí me gustaría Escuchar más Watchmen en castellano La verdad La verdad que Me intriga Me intriga ¿Cómo sonaría? No creo que tenemos Mucha chance Me parece, ¿no? No Bueno, no importa Acabar un día ¿Qué se yo? No se, no se sabe Nunca, nunca Nunca se dice nunca Me lo ha hecho Pero Yo entiendo eso Que muchos músicos Dicen que Bueno, están acostumbrados A escuchar música en inglés Todos escuchamos música En inglés Incluso que Para la fonética O para la métrica O para la zaraza Mucho, mucho mejor Es mejor Pero Digo No deja de notarse El acento Sí El acento igual Es Típico A Scorpion A los main se le nota Sí, obvio El acento Y Por eso digo Me Me intrigaría A escuchar más De la banda En castellano Yo no sé si Si la fantasía Esa del Del triunfo En el exterior Tiene que ver Con el acento en inglés Porque hoy ya es una utopía Para cualquier banda Para cualquier banda Del planeta El francés O en chino O en inglés Sí, sí, sí No, por ahí El tema Del idioma en sí Nosotros ya estamos Un poco acostumbrados Para nosotros El hard rock Digamos Es como Digamos Los principales Los pioneros Del hard rock Son ingleses De ahí Por ejemplo De Sabbath, Purple Zeppelin ACDC De ahí para adelante Todo lo que viene después Las bandas que por ahí Son nuestra influencia Son de ese palo Cuando componemos Para Watchmen Por ahí tratamos de imaginar Los temas Como si fueran de la banda Que nos gustaría escuchar A nosotros O sea Es como que Meno que Es una media egoísta Pero es así No es egoísta Pero es como que Los temas los hacemos Un poco para nosotros